Buenos días, son las 7.34 de la mañana, estamos ordenando todo porque nos dimos cuenta de que cuando tú vas en auto tienes que llegar 3 horas antes al ferry, así que tenemos que estar a las 8 y no a las 9 como pensábamos. Pero bueno, vamos a tomar desayuno en el ferry. Y ahí les vamos contando cómo va todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, vamos llegando a Chile chicos, son 2 horas más o menos de viaje, harto viento como en la mitad del camino. Así que es cortaviento y nos hicimos unos amigos que están ahí. ¡Salud chiquillos! ¡Hola, saludos! ¡Hola, hola! Con los chiquillos vamos a ir ahora a comprar cosas para almuerzo y después vamos a ir al parque Jenny Benny, que es muy bonito. Así que ahí se los estamos mostrando. Ya estamos en Chile chicos, hicimos las compras en el super y ahora solo queda esperar a los chiquillos que están terminando de comprar y nos vamos para el Jenny Benny. O Jenny Benny, ¿cómo se dice? Giren ligeramente a la derecha. Giren ligeramente a la derecha. Giren ligeramente a la derecha. Bueno, vamos a empezar el sendero. Aproximadamente es como una hora, son como una hora y media subida y después de bajar porque es un círculo. Pero teníamos pensado ver el atardecer allá en el valle de la luna. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ir grabando un poquito la ruta. Nos dijeron que podíamos ver animalitos, así que no me acuerdo cómo se llama. Pero aquí empieza kilómetro cero. Todo. Estamosiendo guardades, no solo aperN Estamos esperando el desolepse pagar, Concapamos a la derecha de garbas y para no hacer drauf o no. Presionamos arriba. Porque tienen un sabidinho que también sujeta la migrateda. Música 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 Miren esto Ahí en la luna Atrás debería verse el General Carrera En cualquier momento me caigo Y ahora atrás debería verse la flaca Música 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 Por fin llegamos al último hito Que está acá al fondo mío Que es el Valle Lunar Está muy bonito Muy bonito El atardecer acá El amanecer mejor dicho Se debe ver filetes Pero para otro día Si tenemos excusa de volver a A esta zona de la carretera Bueno, ¿no es cierto? ¿Para? Sí Música Se logró, nos demoramos un poquito más de lo previsto, pero todo bien. Así ahora, hacia la Reserva Nacional Lago Heine y Meine. Llegamos, por fin estamos en el Lago Heine y Meine. Está muy bonito. Llegamos, por fin estamos en el Lago Heine y Meine.